Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca, hoy día estoy acá en el río haciendo un review de este chest pack con mochila, es el chest pack Uncua, voy a dejar aquí un link en la descripción del vídeo a el unboxing que hice, quería contarles porque ya lo he usado un par de veces, ya pillé lo que me gusta, lo que no me gusta y lo voy a compartir con ustedes y les voy a mostrar cómo lo ando trayendo porque en estos momentos está cargado con las cosas que normalmente ando trayendo cuando salgo de pesca, como pueden ver está compuesto de dos partes la parte frontal y la parte trasera y se unen con estas ombregas a cada lado para que sea cómodo además de tener abajo un sistema de clip para ajustarlo al cuerpo y así no se ande moviendo cuando andamos pescando lo otro interesante es que este chest pack se puede separar, la mochila, se puede comprar una mochila más grande para andar trayendo en conjunto con el chest pack y también se puede sacar completamente y utilizar esta parte de acá para andarlo trayendo súper liviano, esta parte de acá atrás tiene un lugar para guardar algunas pocas cosas no mucho, pero sí quizás un par de bovinas, un par de sándwiches y sería, no alcanza a caber mucha agua a lo mejor una botella de medio litro o sí, y aquí para colgar el chinguillo y obviamente tiene para ajustar la parte frontal del chest pack al cuerpo además está hecho de una malla respirable como pueden ver, por lo tanto es cómodo para esos días de calor la ventaja de poder separarlo es que ya tenemos una mochila que nos gusta entonces no es necesario ponerle este accesorio o comprar una mochila diferente, un poco más grande a esta y podemos andar trayendo la mochila de nuestra preferencia junto con el chest pack la mochila que compré en este kit, un Cua Chest Pack Zero Sweep 500 con la mochila chica voy a dejar un link en la descripción del vídeo en donde lo pueden comprar hay en dos colores, este color cobre o café y hay un color gris vamos por partes, voy a partir primero por la parte trasera o mochila tiene aquí una mango para poder tomarla cómodamente el sistema de acá es el que me permite ajustar se fijan aquí, son distintos ajustes se puede cambiar fácilmente y tiene 1, 2, 3, 4 y 5 ajustes vamos a poner la mochila chica, que es la que está aquí este accesorio, que es el que le mostré recién o una mochila más grande y se introduce en esta parte de atrás de la mochila vamos a sacar la mochila para que sea más cómodo mostrarle lo que trae antes de eso mostrarle que en estas pavillas es súper fácil cambiar de mochila a este accesorio y viceversa y hasta el momento en terreno usándola nunca se me ha salido lo otro, que en este accesorio parte que sobra, estas hombreras se puede introducir en este orificio para que quepa cómodamente y no quede molestando vamos entonces así ahora la mochila en la medida que les vaya mostrando les voy a mostrar lo que me gusta y lo que no me gusta lo que me gusta tiene un lugar aquí para sacar la manguera de un sistema de hidratación ya les voy a mostrar cual uso y está bastante acolchado también con una malla que permite la evaporación de la transpiración los bolsillos para poner hombreras que les mostré hace un rato como pueden ver no es muy grande la parte de abajo es negra, el resto es café tiene estos straps o correas para ajustar la parte frontal y aquí adelante tiene un lugar en donde se puede colocar el chinguillo que no estoy usando un chinguillo, bueno si estoy usando un chinguillo si se fijan tiene un poquito elasticado si lo saco queda totalmente cubierto por esta parte de acá la parte frontal no tiene ningún otro bolsillo organizador esa es la parte que no me gusta de esta mochila esto de aquí son solamente adornos no es orificio, no es cierre, no es nada tiene dos cierres con tomas para abrirlos y cerrarlos cómodamente incluso con guantes y se abre hasta más o menos la mitad del bolso vamos a abrirlo de la mochila, perdón que ando trayendo porque me gusta este tamaño porque puedo andar trayendo abrigo en este caso una parca aquí adentro tiene para colgar el sistema de hidratación y aquí es la primera parte que no me gusta de este bolso además de que no tiene bolsillo delantero es que el sistema de hidratación no tiene un bolsito aparte y queda todo junto dentro de la mochila no me gusta que no tenga una parte acá que separe la hidratación del resto de las cosas sigue siendo colchado tiene el logo Unco ahí ya les dije cabe la parca un sistema de hidratación de dos litros cabe cómodamente adentro en el interior a pesar de que se vean bordes no tiene otro bolsillo que es la otra parte que no me gusta a mi me gustaría que tuviera al menos un lugar en donde pueda separar el sistema de hidratación del resto de las cosas e idealmente un bolsillo más chico para poder guardar otras cosas pero no lo tiene que ando trayendo aquí un carrete y una bobina un par de sándwich además de el agua y un kit de primeros auxilios junto con remedios que el kit no trae yo soy alérgico por lo tanto siempre lo ando trayendo en el bolso y eso sería todo lo que cae en la mochila para viajes de pesca de un día en donde no voy a acampar bastante cómodo porque me permite llevar alimento, abrigo, agua carrete y una bobina modamente sin que pese mucho si fuera más grande obviamente pesaría todo esto mucho más vamos a guardar de vuelta las cosas a lo que no mostré es que aquí arriba para colocar el sistema de hidratación trae un velcro lo que es bastante cómodo para dejarlo afirmado y no se caiga vamos a guardar los sándwiches y la barca y les vamos a mostrar el resto del sistema como pueden ver todo lo que ando trayendo cabe justo pero tampoco apretado esa es la parte de la mochila hay una mochila más grande voy a dejar un link también en la descripción del video por si es que quieren comprar la parte frontal de una mochila más grande vamos a poner esto a un lado el accesorio también lo vamos a poner a un lado y ahora vamos a ver la parte frontal la parte frontal como les comenté trae estas correas voy a afirmarla ya sea a la mochila chica a la mochila más grande o a este accesorio que me permite andar trayendo el chest pack sin mucho bulto atrás pero con la ventaja de que es respirable y me cabe en algún par de accesorios como un par de bobinas un par de sándwiches sería pero esto si lo encuentro bastante bueno muy bien en la parte que va hacia el cuerpo del chest pack pueden ver tiene un loop aquí que es acolchado en estos sectores y tiene una parte central con malla para que calor se disperse hacia arriba y sude mucho mi pecho adelante tiene dos bolsillos uno principal y uno más chico además de dos lugares en donde puedo almacenar pet protector labial lo que se me ocurra va a depender del gusto de cada uno aquí también tiene dos loops tela y un lugar en donde puedo poner las moscas además trae un parche que se me olvidó otra vez para acá trae un parche de faun en donde puedo dejar las moscas yo prefiero usarla en este sistema de loops quedan bien cuando los anzuelos no tienen rebada es fácil de retirar además como pueden ver aquí tiene un pequeño no sé si diría bolsillo pero esto acomoda la parte del parche para dejar las moscas así no queda ningún lugar donde se pueda atrapar la línea cierres del bolsillo principal son bastante generosos para pasar un dedo incluso para abrirlo cuando estoy con guante no así el bolsillo delantero más chico pero si tiene estas tiras para poder abrirlo cómodamente usando guante en los lados tiene un sistema para poner nuestros hemostatos lo cómodo de este sistema es que el hemostatos queda firme queda bastante no puedo atrapar con la línea además de tener un lugar para poner nuestros nippers es simétrico por lo tanto a ambos lados lo tiene para poner nuestros homostatos en el caso de que sea zurdo por lo tanto es simétrico y también aquí para colocar alguna otra cosa con un singer incluso sale el modelo el chestpack Overlook ZS ZS es por cero sweep y adelante tiene la marca y algunos loops aquí abajo para agregar o dejar colgando algunas cosas como les digo es simétrico a ambos lados el bolsillo delantero cabre pero no mucho tiene un buen sistema de organización tiene dos mallas en la parte que va hacia el pecho lugar donde puedo guardar las llaves para que no se me caigan o se me pierdan en el río además en la parte que va hacia afuera tiene un bolsillo que no es de malla que es de tela que sirve para guardar algunas cosas y en la parte de acá un bolsillo con cierre aquí cabe cómodamente unas mentitas plomos de tungsteno para profundizar cuando andamos pescando con ninfas además guardo un paño para limpiar los lentes de la cámara la parte del bolsillo ando trayendo una corta pluma un V-Not Sense y una luz UV que me sirve para ajustar nudos o en caso que esté muy pillado preparar un wader simplemente si es que es un pinchazo chico también me cabe un polvo de secante para moscas una pastita para echar a los líderes para que floten uso líderes torsionados por lo tanto para mí es bastante útil un protector solar tippets que normalmente cuando estoy pescando desde este bolsillo los paso a este bolsillo delantero para que me sea más cómodo ceder a ellos normalmente uno cuando está pescando especialmente con ninfas tiene que estar ajustando el largo de su líder tippet constantemente pueden ver ando trayendo cuatro bobinas de tippet sistemas de detección de pique o strike indicators eso va en el bolsillo delantero en el bolsillo trasero es un bolsillo bastante grande aquí también echo de menos un poco más de organización tiene un bolsillo la parte que va hacia el frente mío pero aquí aprovecho de poner tonteras como bolsas de basura estos ziploc los uso de bolsas de basura porque fumo y así no boto las cosas las colillas del río con un par de sharpies chicos un lápiz un iniciador de fuego y una libreta para anotar cosas u observaciones que veo en el río y el resto dos cajas de mosca una billetera de leaders un encendedor extra contra agua dos cajas de mosca pero como pueden ver por el tamaño puedo almacenar dos cajas de mosca grande incluso hasta tres estoy trayendo mis guantes para el sol algo para sonarme o limpiarme termómetro filador de anzuelos y finalmente para no botar el típet o líder al agua con este artilugio voy a dejar el link en la descripción del video a cosas que ya he revisado con un patch de amadou para secar mosca eso sería todo lo que ando trayendo para mí es bastante cómodo hecho de menos el tema que me robaron que es William Joseph no lo he podido pillar está descontinuado William Joseph al fallecer ya no está quebró no sé que le habrá pasado entonces para resumir lo que me gusta del chest pack Overlook es que tiene bastantes opciones no solamente se puede agregar una mochila también se puede usar solo puedo usar solo y si no pongo nada acá atrás puedo utilizar una mochila de mi preferencia el mensaje es que también hay mochilas chicas que uno puede andar teniendo lo justo necesario para no andar con tanta cosa se puede entregar una mochila más grande que también vende cosas que no me gustan que no tiene muchos bolsillos de organización ni la mochila chica el chest pack encuentro que en la parte o bolsillo principal echo de menos un par de bolsillos más o a lo mejor uno solo con un cierre encuentro que eso le falta puedo vivir sin ellos y me estaba acostumbrando si lo otro que la mochila no tiene para andar afirmando una caña por lo tanto la caña la tenemos que llevar en la mano tertilugio tampoco pero si lo encuentro cómodo y choro que a pesar de que es pequeño tiene un pequeño bolsillo para llevar un par de bobinas y si es que no puedo andar trayendo nuevamente una mochila otro que no me gusta no lo mencioné se los voy a mostrar antes de irme lo mencioné y no lo mencioné les mencioné así que puedo tener un sistema puedo tener nippers en este sector a ambos lados es igual que encuentro que no me gustó que el sistema retractil quiera ponerlo uno mismo no vienen y eso es lo que no me gustó que un quad por el precio que está cobrando no incluye los retractiles y si se fijan este retractil que se supone el cero sweep es para que nipper quede escondido para que quede escondido el sistema retractil tiene que ser un sistema especial más corto no sé me permita que quede así sin embargo el que tenía yo no lo permite normalmente el nipper queda como a esta distancia no queda escondido lo que pierde su propósito por lo tanto ahí mal punto para un quad no les costaba nada en el lado de acá tengo otro retractil bueno ya encargué un par de retractiles porque no tenía este tipo de retractiles sin embargo no sé si van a funcionar bien con este chest pack como pueden ver con el actual el nipper queda ahí eso tampoco me gustó los bolsillos delanteros son cómodos son amplios lugar donde puedo andar trayendo el hemostato también me gustó así que en términos generales lo recomendaría si los que están viendo este vídeo ya saben las cosas que les faltan no es contra agua eso es otro punto que quería destacar me lo preguntaron en el vídeo anterior no es contra agua así que si está lloviendo fuerte es muy probable que las cosas en el interior se mojen ahora sí bueno ese era el vídeo espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse no no no